Hola amigos, el tema de hoy es ¿Por qué no florece mi orquídea sin vidión? Espectacular. Principalmente, no florece mi orquídea sin vidión por el hábitat, por el lugar, por la zona de vida donde ésta se desarrolla o donde la están cultivando. Mi nombre es Daniel Piedraíta, enamorado de las orquídeas, enamorado del campo, enamorado de todo lo que es la naturaleza. Te quiero enseñar todo, todo. Mi forma de pensar es que te quiero enseñar todo sobre las orquídeas para que aprendas, para que te apasiones, para que te enfermes. Nosotros aquí en Alma del Bosque tenemos una colección gigantesca para que tú aprendas y vengas y nos visites. La orquídea sin vidión es de origen asiático. Es espectacular porque es muy suculenta, muy carnosa. Eso quiere decir que tiene mucha sustancia. Es una planta muy cultivada en el mundo como flor de corte y como flor de maceta porque la duración de estas flores puede llegar a tener más de mes, mes y medio florecida. Y la ventaja de estos sin vidión de flores gigantescas, hermosas, mire mi mano, son plantas que pueden tener colores verde, amarillo, rosado, rojo, vino tinto, con puntos, con rayas, con absolutamente de todas las conformaciones y de toda la diversidad de colores que tienen estas plantas. El sin vidión, que este no tiene olor, es una planta de las más cultivadas en el mundo. Porque la floración, la duración de estas flores para las buqueteras, para sus casas, hace una flor muy apetecida en el todo, en el gremio de la floricultura y en el gremio de las plantas, viveros y flores de maceta. Ahora, todo el mundo quiere tener sin vidión. Todo el mundo quiere tener estas bellas plantas que son muy fáciles de cultivar. El sin vidión necesita unas condiciones de clima bien especiales para que nos puedan florecer. Los sin vidión es una de las plantas de clima frío y no se puede cultivar si no tenemos una diferencia de temperaturas entre el día y la noche. Ahí está la clave del sin vidión. Los sin vidión, si los tenemos y los estamos cultivando en zonas donde no hay diferencia de esas temperaturas o en zonas un poquito cálidas, el sin vidión no te florece. Va a crecer mucho, va a crecer y se va a desarrollar. Son plantas de muy fácil cultivo, muy agresivas sus raíces. Entonces, si tú los llegas a cultivar en alturas inferiores a 1800, hacia abajo, normalmente las temperaturas son más altas y las noches no son tan frías. Entonces, en esos climas, nuestro sin vidión va a crecer y crecer y crecer, pero muy poquitas veces va a florecer. Entonces, ¿dónde les recomiendo por qué no florece mi orquídea sin vidión? Voy a empezar por el primer tip. Sembrarla en lugares de clima frío, donde tengamos temperaturas mínimas de 10 o 5, 10 grados y máximas de 20, 22 grados. Entre más frío las tengamos, mejor nos va a ir. Yo siempre, que estoy hablando de sin vidión, yo me sueño el lugar ideal de sembrar sin vidión, porque yo tengo, soy parte, soy socio de un cultivo de sin vidión y siempre el sueño, ah bueno, que lo tuviéramos un poquito más frío para que tengamos mejores floraciones. Entonces, siempre, si tú lo cultivas en tierra caliente o en tierra media, es una de las causas por qué no te florece el sin vidión. Ojo con eso. ¿Listo? Entonces, yo me sueño que esto debemos tenerlo de 2.000 a 3.000 metros sobre el nivel del mar, para que nos puedan florecer. Si lo tenemos de ahí para abajo, vamos a tener muchos problemas de floración. Puede que te florezca. ¿Cuándo puede que te florezca? En un verano, que esté haciendo mucho calor y por la mañana haga unas heladas o mañanas muy frías. Y ahí puede que te induzca floración, pero floraciones muy pobres y muy poquitas. Pero si las tenemos en tierras más altas, el solo clima hace de que tengamos excelentes floraciones. Entonces, el primer tip, ¿por qué no florece mi orquídea sin vidión? Es porque necesita buen frío. Primero, el lugar de vida que sea alto. De mínimo de 2.000 metros hasta los 3.000 es perfecto para sin vidión. O nos podemos ir hasta 3.200, 3.300, porque el sin vidión es una planta que aguanta hasta heladas, aguanta temperaturas hasta de 2 grados centígrados, porque son plantas muy resistentes. El segundo tema, ¿por qué no florece mi orquídea sin vidión? Es porque la necesitamos poner en lugares de un poquito de bastante luz. O sea, con luz del 30 o del 40% sería ideal para sin vidión. Pero lo más importante es que reciban la luz directa de la mañana y no reciban la luz directa de la tarde. Con la luz directa de la mañana nos puede ayudar para que la planta tenga mayor cantidad de luz. En la mañana, que normalmente son luces muy sanas, luces que no le pasan mucho a la planta, pero que en la tarde esté protegida de árboles o protegida de la misma casa para que no le pegue la luz de la tarde. Los colores de las hojas, esta para mi gusto está muy verde oscura. Debería tener un verde un poquito más amarillento para que hubiera tenido... Estas hojas tan oscuras es como sinónimo de exceso de sombra. Yo quisiera que esta planta tuviera un poquito más de luz para que las hojas se vieran un poquito más amarillas. Entonces, la luz del 40% es ideal, pero si logramos que en la mañana le pegue luz directa, es ideal. ¿Listo? ¿Esto qué quiere decir? Que pase... Que me retenga el 40% de la luz y que pase el 60%. ¿Listo? Eso es lo que quiere decir. Una luz del 40% es que me retenga el 40% y pase el 60%. ¿Listo? Esa es otra. La otra es muy importante, es que tengamos muy buenas fertilizaciones para que estos pseudobulbos crezcan bastante, para que al crecer estos pseudobulbos bastante, vamos a tener después unas floraciones axilares, porque por aquí es por donde nacen las varas florales, para que tengamos unas varas florales grandes y se estén desarrollando bien, para que así tengamos buenas floraciones. ¿Listo? Y lo otro, el otro tercer tema, que es bien importante, obviamente nutricional, es que a estas plantas les gusta mucho el abono, necesitan muy buena comida. Nosotros tenemos un manejo de fertilización en alma del bosque muy complejo, muy grande, muy bueno, para que ustedes lo estudien y fertilicemos estas plantas bien, porque necesita muy buena comida para que tenga bastante vigor y para que crezca muy bien esta planta. Entonces voy a repasar un poquito. Temperatura, luz y fertilización. Esos son los tres tips más importantes para hacer florecer o para que tengamos éxito en la floración de la orquídea sin vidrio. Lo de la temperatura, quiero agregar un poquito, es muy importante que tengamos la diferencia de temperatura entre el día y la noche, mínimo que haya una diferencia de 10 grados. O sea, si yo tengo en el día que estoy llegando a 20 grados, tengo que tener noches que lleguen a 10 grados, que bajen a 10 grados, para que tengamos esa diferencia de temperatura entre el día y la noche. Ese es un tip fundamental. Entre más frío tenga en la noche, mejor cantidad de inflorescencias o de ramos florales vamos a tener. ¿Listo? Bueno, amigos, espero que te haya gustado este video, espero que le des like, espero que compartas con tus amigos. si sabes que alguien tiene plantas de sin vidrio que no le florezca, dile, véase ese video de sin vidrio que te va a gustar y vas a aprender un poco más. Y como siempre, los invito a que vengan a Alma del Bosque, al tour de Alma del Bosque, para que vean esta bella colección que tenemos acá y aprovechar a que te enfermes y aprendas un poco más sobre esta pasión de las orquídeas que tenemos en Alma del Bosque. Hasta pronto.